¿Qué es la poesía antropológica? Este es un ejemplo de poesía antropológica, ¿no? Así que este es un libro que transcurre el río de Janeiro, pero voy a leer de ese libro una parte que habla como poemas de amor o de desamor. Pondiños. ¿Qué suerte correría un caballo desbocado en este sitio? ¿Rebotaría como rebotan los tranvías amarillos? ¿O hecho Pegaso sobrevolaría el pan de azúcar relinchando su fuego? Y ya que dije fuego quisiera recordar a una persona que me salvó del frío en una exposición de arte cubano. Ariadna se llamaba y su pelo subrayaba un cerebro boviera inteligente. Ahora debo bocar otra mañana. No podía expresar mi desconsuelo, ahí iba cuesta abajo. Rebotaba en las vías y de las vías a la pared y de la pared al fracaso. Fue cuando comprobé que el pan de azúcar, mirado desde el fuego, es insignificante. Donación del descenso. Señor de la montaña, este sendero sirve. Olfateo en el aire mi sudor tropezando con hierbas. La sangre es la medida. Los metros se calculan por rojo del amado. Los metros infinitos de montañas sin valles. Hasta llegar al mar que es la promesa de una tibia ilusión en pleno invierno. Señor de la montaña, este ha sido el camino. Por aquí ha de seguir, medio encorvado, haciendo donaciones a una estatua. Aún recuerdo el consuelo de alimentar los monos. Mientras comían, parecían rezar por un milagro. Juan Gelman visita río. Y se lo vio como una aparición en los tranvías. Su voz bajaba a esa hora exacta, hora de sábado, entreverada con la ilusión de lo eterno. Al lado suyo, una mujer custodia, ángelo Dios, le llevaba el calor de la garganta. Afinalito así le iba diciendo, señalando un pájaro cuyo canto sobresalía sobre micos y loros. Entonces empezó el concierto por los barrancos que daban al mar. Esa mujer se parecía a la palabra nunca leía. Y las garotas aplaudían desde las playas, mientras las olas se arremetían con furor festivo. Y no quedaba estatua de puesta en pie, ni zambódromo arreglado por los estruendos. Era un cardenal, una calandria, un cardenal gopetudo. Era un bandoneón en el mediodía de los barcos. Era el puente de Niterói sobre los roquedales con pescadores. El sol quemaba las páginas del libro. Yo no podía parpadear enseguecido por la música. El Cristo del Corcovado aplaudió sobre mi cabeza justo cuando él decía que el sapo de Stanley Hook se quedó solo. Desde una nube. Escribo desde esta cortina espesa de memoria este telón de agua que se mira en el mar. No intento confesar ni el rayo ni la lluvia. Solo quiero asombrarme por los barcos, las piedras, esas huellas de pasos en los moldes de azúcar. Pronto será la luz, el signo del descenso. Y yo correré en los llanos del cemento homicida al pie de las favelas, de los barrios, las villas, al pie de los silencios donde la sangre corre. Claro que respiré la brisa de los cerros. Claro que me extasé en los brazos del río. Claro que me acunea el borde de unas notas que empujaban tranquilas la hamaca de la siesta. Pero ahora que escribo se me escapa un recuerdo y no puedo guardar los rayos ni la lluvia, estas gotas doridas que abandonan mi pulso para abrir el camino seguro que me aguarda, raíz de oscuridad repleta de silencio donde acuno tu voz mientras sueño la tierra. Salvación. Un volcán en mi cabeza. Las espinas del Cristo Redentor y un viacrucis de silencio. Y si lo efímero se pareciera al agua, nuestro amor sería el fuego, lucecita brillante en manos del volcán, porción de las favelas sobre las playas de Leblon y Copacabana. No tocar la fragilidad que hiere, lo oscuro de tu pelo, el pulso tornasolado de la distancia, perderse bajo la lava como un buen romano a punto de ingerir huevos de codornices. Pero hay que ayunar para sanear la mente y en esta vastedad de precipicios no hay sobra suficiente que sostenga. El carnaval pasó igual que la alegría, días de atún y de abstinencia con poca prevención para el ahogo. Por eso, mientras ruge el volcán, vuelvo a decirte, si lo efímero se pareciera al agua, tu melena de fuego, tu flequillo de noche serían suficientes para resucitar, para encontrarlos.